muy pero muy buenas a todos hoy les traigo un vídeo distinto un mapa de workshop para los amantes de la fotografía con este mapa van a poder darse el gusto de buscar las mejores posiciones para sacar las fotos más locas que se les ocurran lo primero que tenemos que hacer es elegir el personaje que más nos guste para poder entrar en el mapa y como ven avanzamos miren lo que es este mapa está lleno de luces por todos lados hay rayos truenos sonidos efectos es hermoso para sacar fotos para wallpapers para fondos de pantalla en su teléfono y para hacer miniaturas para vídeos para todo lo que se le ocurra como ven a la derecha tienen opciones y a la izquierda tienen otras opciones todas estas opciones van a estar especificadas al final del vídeo escritas lo primero que tienen que hacer para poder llegar a distintos lugares en este mapa es activar la opción de volar y apretar el r3 para teletransportarse a los lugares que ustedes quieran llegar les está claro que no todos los no todos los lugares son superficies en donde ustedes van a poder mantener separados tienen que analizar bien el mapa y encontrar esos lugares donde les permita mantener separados por lo general en este mapa en específico son las torres si ustedes van a settings y cambian de mapa o quieren probar en otros en otros lugares pueden probarlo en otros mapas yo no lo investigue pero pueden ustedes cambiar en la settings el mapa y probar las distintas opciones y encontrar los puntos en los lugares donde se puedan parar como ven todas estas opciones son opciones de cámaras son opciones de efectos tienen para hacer zoom tienen para cambiar la perspectiva pueden poner en primera persona en segunda persona en modo selfie le pueden agregar el efecto de fuego como ahora van a ver yo voy a ir mostrando las distintas cosas a medida que vaya avanzando el vídeo y como ya les dije van a estar especificadas al final del vídeo por escrito porque no es fácil acostumbrarse a manejarlo acordarse de todas las opciones así que si las voy a dejar todas especificadas al final del vídeo ahí bueno van a ver que aparecen en inglés en la pantalla explicadas algunas cosas es porque también me han pedido que explique el vídeo en grupos que son de habla en inglés así que les especifique algunas cosas en inglés en la pantalla para el que entiende inglés buenísimo y si no tienen inglés van a tener que ir al final del vídeo para poder entender cómo se manejan cada una de las opciones la verdad que me pareció un mapa buenísimo con un montón de efectos que también se pueden cambiar los efectos si ustedes van a las settings de workshop pueden cambiar los colores de las luces pueden encontrar que hay otros efectos no les digo que es algo fácil porque hay que entender un poquito investigando también se puede aprender cómo modificar los efectos y todas las opciones que nos dan los mapas de workshop quizá tomándose el tiempo puedan ir modificándolo y si no lo pueden usar directamente como está ofreciendo este código que ahí lo ven en la pantalla y como ven la verdad que salen unas fotos divinas los efectos están buenísimos depende en qué posiciones se pongan es si van a ver siluetas o si se van a ver los rostros de los personajes pueden ir como van a ver en el vídeo cambiando de posiciones para que la luz de frente o la luz quede atrás de ustedes y crear realmente fotos buenísimas con su imaginación van a poder hacer quizá mejores cosas de las que yo hice y bueno les quería aclarar que también al final del vídeo hay una screenshot de la opción que tienen que activar para que la pantalla quede limpia para que no queden todos los detalles que ahí aparecen ustedes activando una opción que les voy a dejar especificada en esa screenshot lo que pueden hacer es limpiar la pantalla para que les quede una foto totalmente perfecta lo que también les dejé aclarado en esa parte de la screenshot es cómo desactivar esa opción porque la verdad que me pasó que no la había desactivado y al momento de querer jugar se me complicaba porque me desaparecían todas las cosas de la pantalla entonces con la ayuda de un amigo que me explicó gaby me explicó cómo volver esa opción a cero así que se los dejé también especificado al final del vídeo en la screenshot está buenísimo chicos la verdad que si a ustedes les gusta la fotografía y si les gusta tener sus propios wallpapers pueden hacer cosas muy creativas se puede activar como ven también la cámara lenta y queda buenísimo son unos efectos bárbaros y tengan cuidado porque si se caen del mapa vuelven a respawnar hay otras opciones también especificadas en la pantalla en la parte derecha que yo no las expliqué porque realmente no me parecieron interesantes para usarlas a mí particularmente quizá ustedes si les interesan y pueden ir averiguando de qué se tratan hay algunas que son para hacer que sus compañeros respawnen en el mismo lugar que ustedes y puedan sacar fotos grupales hay otras opciones que no se vayan viendo las ustedes como ven se pueden ir desplazando por el mapa en algunas partes del mapa cuesta enfocar mientras van volando y no se puede hacer buenos planos pero por lo general conviene estar quieto en algún lugar para poder enfocar bien miren lo que es esa perspectiva ese fondo la verdad que me enamoré de este mapa de workshop ahí les puse la cámara lenta para que puedan ver qué bueno que queda y para que puedan capturar mejor las escenas está bueno ponerlo en cámara lenta y bueno espero que les sirva espero que les guste si les gusta como siempre le digo los invito a darle like a compartirlo con sus amigos los invito a que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo ya que salgan las mejores fotos suscríbanse si todavía no se han suscripto voy a seguir subiendo cosas que me parezcan interesantes y nada ustedes mismos van a poder investigar bien el mapa y encontrar quizá más cosas editarlo configurarlo a su gusto y les voy dejando para que vean cómo cambias de posiciones los ángulos las cámaras que también van a estar explicadas al final del vídeo para cambiar la primera persona tercera persona el modo selfie cómo hacer el zoom cómo subir la perspectiva cómo ir acomodando todo para que ustedes puedan encontrar la mejor posición para las mejores fotos que se les ocurran así que bueno espero que les haya gustado todo esto es muy loco es muy mágico a mí me encantó nada más que decir me voy despidiendo y les dejo un beso adiós y Gracias por ver el video.